Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En este video les voy a hablar sobre Cuantas aves tengo en mi voladera Una de las preguntas mas frecuentes que me hacen Básicamente tenemos esta voladera Que ya le hemos visto también en el que veis videos Una voladera de verdad Bastante, bastante amplia A decir verdad Y nada mas tiene cuarenta y chichas y todo Es una voladera donde caben un cincín de aves Donde tenemos sus perchas, sus juguetes, etc, etc Básicamente encontramos aquí a lo que son los periquitos australianos Una de las especies que tenemos mas aquí en el aviario Así que un video bastante rápido ¿Cuantas aves tengo en esta voladera? Amigos, en esta voladera tengo nada mas y nada menos que Cincuenta y cinco aves aproximadamente Digo aproximadamente porque cuando los intento contar Una ave vuelva para allá, otra vuelva para allá Pero así, contándolas muy muy bien Da el total de mas o menos cincuenta y cinco aves Donde encontramos tres especies diferentes El famosísimo periquito australiano Claro que si Mira nada mas este periquito es una de las crías que hemos sacado Un isli Es impresionante verlo Y también tenemos obviamente el periquito australiano Que es el que tenemos mas Enseguida el diamante mandarín Es otra especie que tenemos en nuestra voladera Y el canario También es una especie que tenemos aquí en nuestra voladera Aves que sin duda alguna son fáciles de cuidar en colonia Ya hemos hablado en otros videos Sobre todo si cada uno de los cuidados de ellos en colonia Básicamente cuando pues son muchos Así que pues si amigos Tenemos cincuenta y cinco aves Procuramos siempre tenerlas pues bien cuidadas Nada de estrés Y muy bien alimentadas Para la próxima época de cría Así que pues nada Esta es mi Navega de Esmar Y nos vemos en el siguiente video Adiós